En la vieja estación del ferrocarril en Villaldama, Nuevo León, una estación ferroviaria que tiene su historia. En el año de 1884, aquí llegó José Leuterio González Gonzalitos, la máxima figura de la medicina en nuestro estado. Y él venía precisamente de haberse operado allá en Nueva York Los Ojos. Tomó el tren en Laredo hacia Monterrey. Y aquí fue recibido por un grupo de niños. Tiene su historia. Y saben que también dentro de todas estas tradiciones que tiene este pueblo, aquí se acostumbraba cuando llegaba ese tren de Laredo a Monterrey, que se le conocía como La Marrana, a los pasajeros ofrecerles comidas, ofrecerles también pues algunas de las dulces o panes que aquí se elaboran. Y algo que fue muy popular y que por fortuna todavía se conserva, son los famosos lonches de cabrito. ¡Vamos a conocerlos! Algo de lo que se han sentido orgullosos los habitantes de Villaldama, Nuevo León, son de los famosos lonches de cabrito. O los cucuruchos como también se le llaman por ahí. Y se le llaman cucuruchos porque vean ustedes, así se ponen en un cucurucho. Y esta tradición, amigos nuestros, gastronómica, pues nació allá por la década de los 40. Doña Tomasita González ofreciendo este rico alimento, muy práctico, muy sencillo, a los pasajeros del tren que venía de Laredo a Monterrey. Sí, ¿verdad? Sí. Y estoy aquí con Doña Elodia González, que es hija de Tomasita, que usted siguió la tradición de preparar estos lonches. ¿De qué edad tenía usted, Doña Elodia? ¿Cuándo? ¿Cuándo comenzó con esto de los lonches? Pues yo creo que tenía unos 20 años, yo creo. Unos 20 años. ¿20 años que empezó a ayudarle a su mamá? A ayudarle a mamá y todo. ¿Y qué era lo que hacían? ¿Se iban aquí a la estación? ¿Llegaba rápido el tren y...? Sí, preparaban los lonches ahí. ¿Se preparaban los lonches? Sí. ¿Verdad? ¿Y a cómo se ofrecían en aquellos años? Pues en aquellos años empezaron a valer 25 centavos. Porque el cabrito... ¿15 centavos? De 15 centavos y luego subía 25. Porque el cabrito es caro. Era... No era caro, antes. Antes no, pues era un platillo común, ¿verdad? Antes valían 25 pesos los chivos. ¿Los chivos valían 25 pesos? Y ahora ya valen 500. Efectivamente. ¿Quiere decir que ahora el lonche de cabrito es más caro? Más caro. Antes se daban 4 por un peso. Andere. Y la gente lo disfrutaba al momento, pero rápido, así de que pasaban, ¿se detenía el tren? Sí, se detenía. 5 minutos o 10 minutos. En algún momento su mamá le platicó, ¿cómo se le ocurrió esto de hacer estos lonches así? Por 12 minutos. ¿Cómo surgió la idea? Porque ya vendían antes otros, enseñaron a ellos. Ah, ya, esa tradición ya venía de años antes. Sí. Nosotros mostramos una vez en uno de los municipios acá del noreste de Nuevo León, en donde también se hacían lonches, pero era con carné de cortadillo, tipo cortadillo. Pero bueno, surgió así lo del cabrito. Sí, fue lo del cabrito. Y se volvieron muy populares. Muy populares, no quiero. Porque la gente que venía de otras partes ya venía a almorzar aquí, cabrito. Almorzar cabrito, qué bárbaro. Y es algo de lo que nos ha distinguido. Cuando no empezó, almorzaban muy bien porque un café y cuatro lonches. Y cuatro lonches de cabrito. Bueno, para los que no conocen este platillo y sobre todo allá nuestros amigos de los Estados Unidos y de otros estados de la República Mexicana. Bueno, pues el cabrito lo preparan así como está aquí, que es en fritada, ¿verdad? En fritada. ¿Qué es cocido así o guisado con la sangrita? Lleva sus condimentos, ¿verdad? ¿Qué es lo que lleva? Orégano y pimienta, comina, los condimentos. Todo lo que son los condimentos. Este es el tradicional platillo del cabrito, pues, ¿cómo lo prepara usted al horno o...? Lo coso y luego lo dora. Y luego lo dora, ¿verdad? Preparado con su guarnición así de su lechuguita, su tomatito, ¿verdad? El chilito que no puede faltar, ¿verdad? Y estos son, pues, los tradicionales lonches, que así se ofrecían, en una bandeja. Me imagino de aquellas bandejas que regalaban las compañías de cerveza o de los refrescos, ¿no? Eran muy tradicionales aquellas bandejas así grandotas, donde venía una mona muy bonita así, ¿verdad? Oiga, y así, en el cucurucho, puesto así. Sí, así. También se... A ver, también el lonche de cabrito también se prepara, ¿cómo? ¿También así guisadito? En guisado también se puede preparar, en salsa. Sí. Pero el tradicional es, primeramente hay que cocerlo. ¿Qué le pone ahí? Sal. Sal, nada más. Nada más sal. Salecita. Los parte, o sea, son pedazos chicos, ¿verdad? Sí, son pedazos, sí. Y luego después, se coloca en la tortilla, ¿verdad? Sí. Se le coloca su guarnición. Para secar los tortillas y la verdura, el tomate, cebolla y verdura. Todo lo que es la guarnición. Y el toque final, pues es el chilito. El chilito. El chilito, ¿verdad? No puede faltar. Que no puede faltar. Y por último, doña Elodia, su mamá o las personas que, pues, antecedieron en la elaboración de este platillo, ¿se imaginaron que esto sería una aportación gastronómica? Sí, cómo no. ¿Sí? Pues sí. La verdad es que sí, porque es algo, repito, de lo que se sienten orgullosos los habitantes de Villaldama, Nuevo León. Y también nosotros, los nuevoleoneses, porque yo lo presumí ante chef de muchas partes de la República, incluso que venían de otras partes del mundo, en la muestra gastronómica regional, que tuvo lugar ahí en el Museo de Historia Mexicana y que, pues, me da mucho gusto mostrar esto. La verdad se lo digo y la felicito para que continúe con esto. Muchas gracias, doña Elodia. Pues voy a continuar reportajes de Alvarado Villaldama, Nuevo León.